Sí, reboleado de la casa. Vamos con los servicios, piénsame un chistecito. Pero chupado nomás. Un chistecito de carne, piénsame. Bueno, sí. Atención con esto porque a esta hora en la ciudad de Córdoba una agradable temperatura nos acompaña 22 grados a esta hora. Atenzado para mañana porque no tenemos el dibujito del solcito, tenemos el dibujito del viento. Así que ya le vamos a preguntar a nuestro amigo Giorgio qué hacer con el pelo en un día de viento. ¿Tomorrow? Tomorrow. Tomorrow nos espera un día de windy. De windy. Ah, bueno. Un tomorrow, un día de windy. Atención a la people. Tomorrow, un día de windy. De windy. Aprendiendo inglés en Perneco Coqui. Para mañana nos espera una temperatura de 18 grados de máxima y una mínima de 4 grados. Atención porque mañana habrá protestas anti-Uber en el centro de la ciudad. Esto es porque piden a la municipalidad garantizar medidas de control. A partir de las cero horas de esta noche suben los combustibles un 4%. Pero me hubiera avisado antes, querida compañera. Sale de acá, se va llena, llena, porque justamente esto es debido al conflicto internacional que desembocó en este incremento que se va a hacer efectivo a partir de las cero horas de este jueves. Ya vengo. 4% de incremento. No, porque seguramente no te van a cargar, dicen que ya no tiene. A propósito, claro. Ay, chico, les juro que me marcan la reserva, la bike. Bike, de Bike Center. Hoy viene mi supercamioneta de bike, mi amor. ¿Usted en qué anda, Río Río? Yo ando a pata nomás, colectivo, con la SUV. ¿Con la calleta? En la SUV. Pero acá no tenemos la SUV. Usted tiene el chofer. No diga eso, Río 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 Río. No tengo el chofer, me traen un Mercedes-B. Ah, en un minicúper, otra vez. Lo llevo, lo traigo. Me está joven. Sí, la gente está pidiendo acá que hagamos un tema con Javito. Y bueno, ¿qué esperan ustedes? ¿Usted me iba a leer mensajitos? Por supuesto. Porque la gente quiere que la leamos. Hoy tenemos todo, mensajes, guitarras. Tenemos a Giorgio, que ahora nos va a hablar de moda, chicas, de tips, de lo que no nos puede faltar en el placar. Con o sin plata, tenés que tener una prendita así, asá. Ahora nos explica todo, Giorgio. Mientras tanto, al 351-859-0858, te pones en contacto con nosotros y le damos la bienvenida a nuestros amigos de San Francisco porque la repetidora 90.7 ya está transmitiendo la señal de Pernet Puntaje. Bien. Por una mía, me besé a un chico que no me gustaba. No sé, claro. Joaquín Genia. Soy Agustina de Alto Alverde y regresando a casa en el 81. Me gusta porque la gente nos ascribe desde el Colacri. Nos está escribiendo el bond y nos está escuchando. Me encanta. Se hace la vístima. Se hace la vístima. Que no se haga la vístima. Ponelo fuerte que lo escuche todo el bond y, mi amor, a ver. Mándanos un audio a nuestra querida amiga. Mándanos un audio a Agustina y lo pasamos. Y pones en altavoz el celular. No, ahora, ahora, si nos está escuchando, ponelo en altavoz y voy a decir hola, ¿cómo le va a toda la gente de la línea 81? Acá estamos en vivo. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Coqui Ramírez, Ferné con Coqui, con todo mi equipo acá en vivo. Hola, línea 81. Lo más anecdótico que hice por una amiga fue acompañarla a ella a encontrarse con un chico y quedarme viendo cómo ella la estaba pasando bomba, como loca en la Plaza Colón. Encima muriéndome de lasco porque me caminaban ratas al lado. Si eso no es amistad, no sé, nos dice Anabel. ¿No pensamos? Hola, Coqui y Coco. ¿Qué de su bico? No, pero qué de su bico. Vaya, vaya. Hola, Coqui y Coquitos. Una vez quedamos en salir con amigas y no me dejaban salir. Hicimos la que esperábamos a que mi papá se durmiera. Me sacaron la ropa por la ventana y me fui a cambiar a una estación de servicio. Entré crota y salí con tacos altos y veía. Esas son amigas que están siempre, nos dice Caro. Escuchame una cosita. Lo tenemos a Giorgio. Giorgio Montagna hoy. Presta atención, Riojano y Javito. Porque hay prendas que no pueden faltar en el vestidor y los tipos. Tienen que prestar atención a Andy también. Ah, bueno, Andy, claro. Pasa que ellos son invitados, por eso. Ah, Andy, ya sabemos que no le dan. No tengo el fondo de placar. No tenés el fondo de placar. El fondo de placar de él es como el patio, ahí no tiene pared, indirectamente. Siempre hablamos de lo que es el fondo de armario y la gente cree que el fondo de armario es el fondo. No, el fondo de armario es el conjunto de prendas básicas clásicas de muy buena calidad que perdura en el tiempo y son atemporales a lo que es moda. Bien. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Ahora te lo explico. Para la mujer, por ejemplo, no puede faltar. Perdón. ¿Mujeres con o sin dinero que tienen lo mejor? No, no. ¿Un jean azul, uno negro? O sea, vestirse se viste todo el mundo. Claro, claro. O sea, el dinero es para comprarte. Y de vestirse también, Jordi. Sí, eso más que de vestirse. Pero bueno, digo, es la cantidad o la calidad o la marca que compres, pero vestirse es una necesidad que tenemos todos los seres humanos. Perfecto. Entonces, cuando vayas a vestirte, invertí bien tu dinero, invertí bien en las prendas, porque desde los 15 más o menos a los 24, pongámosle ahora 24, sí podés usar, normalmente te lo pagan tus padres, la ropa o tenés un laburito que es todo parado porque todavía vivís con tus padres. Entonces, estás ahí investigando todo lo que es moda. Entonces, te compras todo lo que es moda porque estás tratando de buscar tu estilo. Una vez que pasó los 30 años, ya cualquier hombre o cualquier mujer tiene que ya tener definido el estilo. A partir de los 30 años, ¿cómo es tener definido el estilo? No importa el estilo que tengas, pero un fondo de armario para una mujer, no puede faltar un vestido yaqui negro. Claro. Si te digo dos, mejor. Uno con manga, otro sin manga. Sí. Un talier, talier es pantalón y blazer de la misma tela y el mismo color. Un talier sea con pantalón o con... Estoy prestando atención por mí. Talier, con un pantalón o con una pollera. El blazer puede ser lo mismo. Camisa blanca. No me confundan, Giorgio, porque voy a decir talier y es donde yo llevo el auto. Claro, no. Eso es talier. Esto es talier. ¿Usted, Cabrito, tiene un conjunto de la misma tela, de pantalón y saco? Sí, yo me acuerdo, cuando era muy chico, mi mamá me sabía hacer los trajecitos para salir a cantar. Oh. Y, bueno, después ya... Te quedaron un poquito chiquitos ya. Me gusta porque Javito es como un cabrito, pero así como un lobo con piel de cordero. Tiene cara buena, pero... Se hace buenito, pero... Alta Levante tiene con esa sonrisa. Entonces, Giorgio... No lo sé, porque andamos colectivo en serio, ¿no? Pero colectivo se levanta, con la guitarrita se levanta. Ya que sí. Entonces, decía... El talier de mujer con pantalón o con pollera, blazer, el blazer obviamente, el vestido Jackie, negro. Si tenés uno claro para verano, mejor. Un vestido básico negro para la mujer que nos escuche en su casa. Aquí el Jackie, que es el vestido clásico, que no va muy entallado, que no es con teleexpander, que es cuello a la base, con manga o sin manga, tipo dos tirantes. Que se puede usar solo, con un cintito, con bingar. Con un cinto, lo puede usar con blazer, con chaqueta, con tapado, con lo que sea, con fulares y demás. Camisas blancas, que no te falte ninguna. Básicas blancas y negras, que no te falte ninguna. Con un estileto clásico, la mujer. Un jeans azul. Sí. Una bota para invierno, una sandalia para cambiarla en verano. Sí. Varios accesorios como fulares para poner sobre lo que tenga. ¿Qué sería un fular? Porque el río Jaro mira confundido. Es un pañuelo, pero es más largo que ancho. Como un chal. Un fular digital. La chalina, pero es una chalina un poco más. No, la triangular es chal. Perfecto. El fular es bien rectángulo y lo más largo posible porque se da varias vueltas. Sería como un poncho, pero sin agujero. Claro. Sin agujero, sin agujero. Más o menos así, un poncho sin agujero. Ponele, claro. El río Jaro, imagínate. Tiene que explicar para el coño rosa. Un jeans. El jean, ese tema te quería tocar. El jean. Viste que vienen algunos enteritos. Yo como que soy de querer cortarle un tajito en la rodilla. Se está usando para este verano el jean rotito. Te explico. Empezó la moda cuando venía un poco localizado y gastado, que prácticamente se da cuenta que le hubieras pasado la piedra. Así empezó la moda. Cuando sigue y eso queda en fábrica y lo seguís lavando, después se rompe un poco. Sí. Se hace el tajito. El tajito. Esa es la moda que vino. Después, si lo seguís lavando y seguís haciéndole el proceso a esos jeans para después confeccionar, se hace el hueco. Y ahora es directamente que le falte el pedazo. ¿Usted tiene jean entero? Porque la moda evoluciona así en eso, ¿no? ¿Usted tiene jean entero con hueco? No, yo tengo uno que se me echa hueco en la entrepierna y lo uso yo porque está de moda. Ah, no, pero... Ese lo tengo de los 18. No, pero eso ya está. Está con ventilación. No. Pero ese jean que estamos hablando, roto y demás. Viste que mientras más viejo, más lavado tiene, digamos. Más lindo se pone en algunos. Sí, pero te explico el por qué. Porque los 14 onzas de la tela, la tela de jean, es una trama que es muy dura. El jean se inventó para los trabajos de minería en Estados Unidos. Exactamente. Entonces es una prenda... Pero ahora mezclan con, viste, con... Sí, ahora está muy mezclado. Pero vos has visto que el jean cuando lo lavas, no te entra. Y a los 10 minutos lo tenés puesto y ya se ha molado. ¿Por qué? Porque el mismo calor corporal, la humedad del cuerpo y todo, te hace que la misma mecánica de la tela se adapte más. Y queda la rodillita más grande. Exactamente. Por eso no hay que plancharlo, ¿cierto? No, el jean no se plancha jamás. El jean se lava y así, como estás... Digo a que la sábana, señora, no plancha la sábana. ¿Podemos tomar el no planchar para la camisa también? No, no, no. La camisa sí. La camisa hay que plancharla porque si no... Hay pocas prendas que yo, por ejemplo, plancho, pero hay personas que planchan hasta la ropa interior. ¿Qué? Sí, sí, sí. Se conozco, conozco. Yo tengo mi ropa interior... Algunos que la lavan y de pedo. Mi ropa interior es marca Golf. ¿Por qué? Porque tiene 18 y el calzón se... ¡No! ¡Ay! No se lo pudo, Willy. No, mi amor. Y bueno, y el jean que me decías, para que tengan en el fondo del armario, ese jean que acabas de decir vos, todo localizado, roto y demás, en la mujer o en el hombre. Es un jean que es un poco de moda. Lo que tenés que tener es siempre un jean azul sin localizar, sin romper... Clásico. Clásico azul. Y si querés uno más clarito, tipo celeste, para cuando viene un poquito más el verano. Con esos dos jeans, todas las bases que te dije, camisa, y le ayornar, si querés comprarte algo que salga de moda, alguna remera, alguna blusa, con el color que salió de moda, listo, ya estás. Siempre vas a estar elegante cuando tenés ropa básica y clásica, como este fondo del armario. No se me vaya, yo no me voy para nada. Porque sigue opinando de todo, yo quiero hacer un pedacito. Ah, usted va... No, no, me ha dicho que cuente chiste de carne. Ah, cuénteme, mi amor, y yo cierro con un pedacito, un folclorito. Yo me he ido para el carnicero, ¿viste? Le digo, carnicero, ¿tenés corazón? Sí, me dice, fíjame un asado, le digo yo. Un pedacito de acá, de querido Víctor Heredia. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra de este corazón. Llévate su parche, solí, tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos. Para recalcar que estoy vivo en el medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí, con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Un poco de hielo. Mucha música. Mezclamos con diversión y nos tomamos todos. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.